¿Qué hay que distinguir entre las tasas por mantenimiento y también entre lo que es ofrecer un servicio? El segundo es voluntario totalmente. Es una ampliación de servicios que hace la concesionaria del cementerio intentando facilitar en esos momentos los trámites burocráticos que se realizan cuando una persona fallece. No tiene ningún tipo de obligatoriedad de contratar a esos servicios, simplemente lo que hace es ofrecer servicios. El segundo me refiero al segundo servicio que se critica y no tiene nadie por qué, bueno y desde aquí si alguien se considera coaccional o puede denunciar, no hay ningún tipo de obligatoriedad. Lo repito mil veces, se hace falta porque es absurdo el que se critique, el que se ofrezcan servicios, pues porque lo que se hace es tratar de hacer una oferta de servicios lo más amplia posible y que cubra las necesidades de la familia en esos momentos tan difíciles. Con respecto al primero, a la tasa de los 15 euros, es una tasa de 15 euros anual y hay que decir que las tasas se aprobaron en diciembre, que hubo 30 días, me parece que es el plazo de alegaciones, hubo un plazo de alegaciones en el que Facua podía haber alegado lo que hubiera tenido por conveniente. Se aprobaron y se aprobaron evidentemente con la aprobación de los servicios jurídicos del ayuntamiento. Todas las tasas se aprueban con la aprobación de los servicios jurídicos sin haber habido ningún reparo por parte de intervención y por parte del secretario ni nada. Así que tuvo su plazo y no lo ha hecho. Bueno, ahora la hace, la alegaciones. Pues ya se verán cuando la haga y la realice y la formalice. Ya veremos a ver si estudiará lo que Facua alegue, por supuesto, no puede ser de otra manera. Y luego hay que decir, sin entrar en… porque no sé lo que Facua alegará, hay que decir que es una tasa de 15 euros a los nichos de perpetuidad o, digamos, de propiedad, que no es a los que pagan alquiler, cuidado, no es una tasa sobre otra, ¿eh? Y que estos son 15 euros anuales, anuales, ¿eh? Que con ellos lo que se trata es de tener el cementerio en perfectas condiciones y mantenerlo a una tasa de mantenimiento, de limpieza, en fin, de cuatro obras que se necesitan y eso solamente es a la gente que ya no tiene alquiler, ¿eh? Y, bueno, pues el cementerio, como es lógico, hay que mantenerlo y si no se mantiene, pues habrá que pagarlo en tratado. Hay gente que ya no es usuario, como ustedes saben, del cementerio, pues porque se cogen otra fórmula hoy de otra manera, de, por ejemplo, incineración y yo creo que lo que debe de… el servicio debe mantenerse por sí mismo. No obstante, ya digo que, bueno, que a ver las alegaciones que hace Facua y se verán, que no la hizo en su momento, ¿eh? Que hubo un plazo de alegaciones para esa tasa, ¿eh? ¿Por qué esa tasa ahora y no? ¿Por qué esa tasa ahora y no?